Música Hola que tal mi gente, soy yo, Fuego Como ya deben de saber, tenéis mi disquera Estrella de Barrio La semana pasada lanzamos el video de Amara Su primer sencillo, quítate la ropa de su anu enamorada Los invito a escuchar su sencillo, quítate la ropa Pueden ver el video, entregan edbrrecord.com También pueden comprar el tema, ahí es un Estrella de Barrio, edbrrecord.com Amara, enamorada Ya